¡Pica, pica! Fue en una noche de plenitud que entre la vida y ante mi llorada desventó. Nos conocimos al azar porque desvizó así que nuestras almas se forman a un gran amor. Fue en sus manos todas mis horas de dolor y convertiste mi sufri en ilusión. Somos un solo corazón. Quédate sin pensar al convertir una ilusión en realidad. Somos un solo corazón. Quédate sin pensar al convertir una ilusión en realidad. Como se sufrir, todo es como un camino. El viento corriente en flores con la violencia de sal. La miel que guarda en su banal. Que le con el ruiz salve a mi suelo como un titinero. Que aumente el demonio que me trajo tu amor. La hermosa, los aires, la canción de vida. Que el tiempo convertirá en cielo en la desventilidad. Que siento que sufriamos amor. Que tú y yo formamos un todo en la vida. Mi lenta querida que nunca me contiene. Ya que tú inspiraste toda la aventura de mi gran amor. Que tú y yo formamos un todo en la vida. Mi lenta querida que nunca me contiene. Ya que tú inspiraste toda la aventura de mi gran amor. La vergüenza de mi gran amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!